¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Un pro player de pro players Ex miembro de Blacklist Ex miembro del squad Campeón del mundo Blacklist Así que sin más Los dejo con este insano Mejor Bruno del mundo Ex miembro de Blacklist No olviden seguirme en las redes sociales Un saludo luego de Whatsapp Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales en la descripción Sígueme en TikTok O te juro que me voy Y acá tenemos gente El mejor Bruno Del mundo El pana Sick De la squad BCN Squad verificado O sea Que es un squad Que estuvo en el top 10 Global del mundo Y primera baja Arrancó potente Tiene un DG Sí, sí Hay DG de un lado Uh, Ángela del otro Bien Las partidas en las cuales Hay Ángela en contra Me gusta porque Hay un Hay un porcentaje de gente Que cree que los top globales Todos O sea Es increíble esto Ahora voy a comentar algo Creo que va a haber una TF de Hayabusa Con Ángela Porque se aproximan Pero luego de esto Voy a comentar algo Lo cual Me causa mucha curiosidad Quiero que ustedes me den su opinión Bueno, bueno Le mete daño Uy, guarda la vida No dije nada No dije nada Hayabusa Se comió crudo Al DG O no Al DG, ¿no? Al DG, sí Al DG, sí Doble kill de Hayabusa Doble kill de Hayabusa Este men Jugó competitivo Este men Jugó competitivo 100% seguro No, no competitivo De mundial, ¿eh? Pero estuvo en una MPL 100% seguro Oh, bueno El men Que vi con este nick Jugó la MPL De Filipinas Sí, sí Tiene banderas Filipinas Tiene banderas Filipinas Y la Beatrix Beatrix Pero Beatrix Pero Beatrix Pero que no te Beatrix Y la vida Y la vida Y la última Y la última Y con esta Sobrevive El DG Que clava El ulti Y también Creo que el DG Se confundió Pensó que el Xavier Era enemigo No hay una valentía En el otro lado No, no, no Así que el Xavier Era Pensó que el Xavier Era enemigo Por el ulti Digo Viene Viene Va bien No hay una valentía Lo que estaba diciendo es que hay un grupo de gente Lo cual no estoy inventando Son comentarios que aparecen en Facebook En mis videos de Youtube a veces Los que dicen que Que me parece que se viene la kill de Angelita Que me parece que se viene la kill de Angelita Y Angelita a dormir Y Angelita que corre Y Angelita que se escapó No escapa, no escapa Ay Beatrix, ay Beatrix ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? A dormir Beatrix Pobre Beatrix La ulti Hayabusa A dormir ahora Karinatres Karinatres para el lobby Y ahora la torre 3, 2, 1 la torre Sí, adiós torre 3, 2, 1 Chao torre de top Y a rotar Veamos qué rotación hace Brunito Aunque le quedan dos oleadas de esbirros de oro Ojo, guarda la ulti Angelita Guarda la ulti Angelita Se va a dormir el DC Queda el 1 contra 3 El 1 contra 2 Ahora sí, puede ser la doble kill Le clava la ulti Xavier Pero la termina random Puede clavar a la 2 Uy, está muerto A dormir Brunito Chao, chao Brunito No hay manera que se lo diga No hay manera Bueno, bueno, se clavó la triple Al menos Al menos se llevó 3 kills Estaba completamente dead Y terminó Llevándose una kill más Oh my shin No mames Nah Nah, 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 nah Ese que yo pienso que es Es oh my Venus No O es un compañero de oh my Venus Es de Blacklist ¿De verdad? Entonces se confirma claramente Si ese oh my shin Pertenece a la escuadra de Blacklist O a la cantera de Blacklist Lo que sea cantera Es el escuad secundario de Blacklist En el cual se entrenan jugadores Para pasar al primer equipo Si es que tienen buenos rendimientos Pero si ese jugador Es de Blacklist real Chicos Creo que no queda más nada por decir ¿No? Si ese jugador es de Blacklist real Este men es 100% el competitivo Con razón me sonaba tanto el nombre Este men no es Sikugais No veo un jugador Que tenía de nombre Sikugais Estoy 90% convencido De que tenía de nick ese Sikugais Uy, cuida la sombrilla Le clava el ulti Le clava el daño Evita con el ulti Don Dishy Que le clave a Hayabusa Y lo delete No puede robar Se queda con el Blue Beatrix Si Con el Blue Beatrix Señor Hayabusa Que deletea el Dishy Y a dormir Y a dormir Hayabusa Y a dormir Hayabusa La ulti Angelita La ulti de doble ulti Para escapar de ahí No le convenía meterse en Tefe Igualmente terminó saliendo Y ahora si a pushear medio Se sacó toda la barra de oro 8-2 de score Va bien de score igual Va bien de score Veremos con cuantas Que termina Pero tiene pinta De que este Bruno Es muy agresivo Lo va a buscar Finiquitar al Paquito Si, si Lo va a buscar Finiquitar Y lo va a buscar Finiquitar Quiere tirar la torre Pero no puede Daño verdadero La torre es muy superior Paquito esperando Paquito que come la segunda Tanquea Le mete daño Por el costado Mejorado Otra kill Otro 9 Si, 9 9-2-1 de score Nada Es que de verdad Hay demasiada acción Otra segunda Ahí va la primera Ahí puede clavar el ulti Clavo el ulti Guarda la vida Guarda la vida Pero el enemigo Pero el enemigo Sobrevive Don Dishy que aporta Para distribuirle la ulti De Hayabusa Y ahora si Que se ha llegado a las 10 10 de 13 O sea De las 13 kills Se va a 10 Lo que les decía Chicos En un principio Es que hay un montón de gente Un grupito Que Que ahora dicen No Es que Los top globales Son todos carreados Los top globales Tienen Son todos globales Porque los carreados Y demás Y mi pregunta Y mi pregunta es Si los top 1 Del mundo Es que esta es la logica Que yo utilizo Si los top 1 Del mundo Son carreados Entonces Que le queda A los que están Por debajo O sea Me explico Lo que estoy diciendo Si dicen Si dicen Los top 1 De la vieja De la vieja Bexana Si la top 1 Tal vez era carreados Porque Bexana Era horrible Era un héroe Que no servía para nada En esa época Antes del rework Pero Pero Que se yo No lo se Hubo un men Que dijo Que Ahora lo voy a comentar Esto le va a volver La cabeza Le mete daño A Creo que Tiene defensa física Porque resistió Muy bien el golpe Bueno Si si Lo resiste bastante bien Pero igualmente Se va deleteado Y ahora le toca Angelita Angelita Y doble kill Triple kill Puede ser Si o no Hay abusa Que rebota El básico Lo explota Simple kill Que bestia Que bestia Paquito Se fue deleteado Como una Beatrix Les juro que por un momento Pensé que le estaba pegando Beatrix De lo fuerte que le dio Viene No no Si creo que Este men Es Sikugais Hay un jugador No me acuerdo De que equipo era No se si era de De Blacklist No se si era de Onik No me acuerdo bien De que equipo Pero Hay un jugador Que Que era Se llamaba Sikugais Que luego se cambió El nombre a Sik Sería demasiada Coincidencia Que haya un men Con las iniciales De Blacklist Del squad Que es el Xavier Se llama justo Oma y Shin Haciendo referencia A Oma y Venus O no Tal vez Sea Shin Shin El jugador De RQ Salió de RQ Si no me equivoco Y ahora está En Blacklist Creo que todo cuadra Si hay alguno Que está metido En el competitivo Me lo puedo confirmar Pero creo que este men Sikugais Creo que es el original El original Viene Lo va a buscar Angelita Angelita Corre Angelita Diciendo De acá Me la aspiro Vampira Y meto Un slow Paquito Tratando de pushar Bot Karina Que lo persigue Buen básico Buen básico Buen básico Buen daño Buen básico Buen daño Se mete contra todo el mundo Guarda la vida Guarda la vida Lo explota Como enemigo Los termina Deleteando Explosivo Le mete daño Por arriba Lo va a buscar No hay tanqueciño No hay aguante De nada Tiene que entrar O salir De comer daño Verdadero Mete un básico Y se va Paquito Lo puede interceptar Para arriba Igual está full vida Bueno había un montón De gente Que en una época Uy Hayabusa Uy Hayabusa Y otro legendario Y va a la doble Dash 3, 2, 1 Y a dormir Angelita A dormir Angelita A dormir Angelita Doble kill Para el señor Sik Sikugais Modo loco Sikugais Modo triple Modo triple Modo triple Modo triple Y va a la maña 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 Ay la maña Por un pelo boculeano No fue el básico mejorado Si no lo deteaba Casi comió daño verdadero Como para morir 18 kills en 9 minutos 2 kills por minuto Como remontó El score del KDA Una bestia Una bestia Encima tiene 11.000 de oro En 9 minutos Si, si, si Es el Sikugais Es el Sikugais Es el pro player Había gente que decía Que recubles era un carreador Chicos Para que se den una idea Que solo tenía Buen win Y ganaba las partidas Porque jugaba en equipo Bueno, bueno Otro daño más Le mete por arriba Lo quiere legendario Explotó Angelita Ni siquiera se vio como la deleteo Lo termina borrando Por arriba o por abajo El daño verdadero De la torre El nexo Que termina deleteando 3, 2, 1 Va a la kill Aguanta Y el nexo que sobrevive La Eve que lo quiere deletear Bajo nexo Bajo nexo Bajo nexo Bajo nexo Casi la borra Casi la Creo que un básico más mejorado Y esa Eve no la contaba No la contaba Bueno, activa el básico mejorado La va a buscar Eve Y la killa 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 Eve Tal vez si Va a querer la torre de bot Cuanto daño de torre está haciendo Cuanto daño de torre se está haciendo Ay Beatrix Ay Beatrix Para que te traje Beatrix Bueno, con tal de Yarsen a kill Beatrix Pero el nexo cae No hay manera de frenarlo Y ahora si va a ser Gigi Boy ¿No? Creo que esto va a ser Easy PC End PC Para el mejor Bruno Dumundo El señor Sick Sick Uguice Una bestia Una bestia Creo que si es el original Confirmemelo en los comentarios Pero estoy seguro que es el original 15.9 de score 13.000 de oro en 10 minutos Que bestia Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo especialmente A vos y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Arrach Chau ¡Suscríbete al canal!